¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estaba yo aquí tratando de localizar otro santuario cuando de repente he visto a esta maravillita de Runipejo. Que me va a llevar... Ahí va. A otra cuevecita. O me debería de llevar a otra... A ver... Sí, mira, aquí tenemos otra cuevecita. Y a ver qué es lo que nos dispara esta... Otra cuevecita... A ver qué tenemos... ¡Qué susto me han dado! Tío, han aparecido así de repente. Ah, tío, los pesados estos. Vamos a poner este... ¡Wow! A ver... Vamos a lanzarle fueguitos... Es que no... ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Link? a darle con esto una lanza mira, pues vamos a coger esto vamos a combinar ahí, ¿cuánto me das? uuuh, bonita eh, bonita la arma porque sobre todo si hay más de este tipo me va a venir bastante bien aquí esto cogemos estas setas luminosas anda, mira un santuario ¿qué dices, loco? ¿a dónde se ha ido? de ahí no sube, ¿no? de ahí no sube vale pues vamos a ir al santuario ¿o qué pasa? mira, pues sin sin buscarlo encontré odito el santuario perfecto cogemos esto de aquí ¿ha subido o qué? no me lo puedo creer no me lo puedo creer a ver a ver he tenido que o sea, me ha tenido que guardar estando ahí espero porque si no morro se no morro carajo vale nada más entrar aquí le fue para abajo ahora más para abajo que antes pero este sube nada ¿dónde está? vamos a intentar coger esto rápido solo una hora tío un topo ácido esta no le veo ¿dónde está? que me he perdido tío ¿es otro? ¿es otro? ¿perro del infierno? a ver vamos a intentar fijarnos ¿y por dónde entro? no puedo quiero subir rápido porque si no este me va a aniquilar otra vez pues no sé por dónde entrar tendré que vaciar el agua de aquí ah mira se ha caído el agua el bobo del vale aquí arriba parece que hay algo interesting vamos a intentar venga ya tío a ver link no se diga link me arda para ti pasa vale vale pues vamos a bajar por aquí vamos a disparar algo vamos a pasar vamos a pasarlo detrás ahí cae el agua y ya se ve el santuario el santuario el santuario a ver que me da un escudo tengo esto lleno así que nada no tío abrir esto no igual tenéis que haber bajado primero mira una flor bomba vale vale pues vamos al santuario a ver que nos encontramos de que va vale y si algo lo hago más fácil vale volvemos aquí a ver que pasa emergemos perfecto y vamos al santuario perfecto chicos perfecto diez minutitos omitimos esto y vamos para allá vamos para allá vale todo bien todo perfecto todo correcto movimiento alternante miedo miedo me da a ver vale entiendo lo que tengo que hacer lo he conseguido lo he conseguido si he dado demasiadas veces por eso que dicen de los nervios mira y ya está y no tengo cofre sorpresa 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 normalmente no está siendo muy allá un opal o un tal que no es que se consigan ilimitados pero se pueden ir consiguiendo así que perfecto mira el rupinejo era tengo que volver a entrar a la cueva porque normalmente los rupinejos traen consigo los fantasmos estos vamos a ver vamos a ver claro aquí en la cuevita me faltan cositas esto es lo que decía yo voy a darle con esto opa que malo ah vale ahí ya me he pasado fantasma fuera vale pues ahora sí que está la cuevita azul complete genial pues con la tontería oye un buen videíto conseguimos aquí un fantasma un santuario vemos algo más por aquí vamos a seguir por aquí aunque creo que por aquí pinta frío entonces me da a mi que no voy a seguir mucho por por estos aires bueno voy a ir buscando joder macho me estoy matando tío me voy a teletransportar aquí a tomar por saco no quiero que que me maten pues nada chicos lo voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya servido os haya gustado un rupinejo con su emblema de fantasma y dentro de sorpresita un santuario bastante bien un vídeo cortito pero muy intenso aquí tengo frío tengo que comer me cago en todo lo cagable me voy a un sitio que no pues me voy a meter una valla ígnea y a tomar por saco me teletransporto me voy a teletransportar aquí y listo perdonad por interrumpir la la despedida que me había teletransportado mal me había teletransportado uno de hielo un cuarto de coraccione bueno pues lo dicho chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya servido y bastante intensito y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero que os responda en el siguiente vídeo no me falléis